Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Laura Bozzo se mantiene prófuga de la justicia, pues se niega a entregarse a las autoridades para ser encarcelada como lo ordenó un juez de la justicia mexicana. De acuerdo con últimas versiones, la Fiscalía General de la República ya solicitó este martes 18 de agosto que la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, emita ficha roja para localizar a Laura Bozzo, quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra. Y es que la famosa conductora de programas tanto para TV Azteca como para Televisa fue requerida por la justicia desde el pasado miércoles 11 de agosto, al ser señalada por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, la peruana, que tenía 48 horas para presentarse en el reclusorio Santiago Santiago en Almoloya de Juárez, no se presentó y desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la Fiscalía General de la República se encuentra en su búsqueda solicitando el apoyo a la Interpol. De acuerdo con la investigación, Laura Bozzo habría vendido un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, con el que se garantizaría el pago por un adeudo superior a los 13 millones de pesos. Así ahora Laura Bozzo es buscada por la Interpol y se vuelve a ver envuelta en un escándalo con las autoridades, algo que no es nuevo para ella desde que estaba en su natal Perú.